Bonita esa niña Es muy bonita, es muy jovencita y nadie la ama Cada vez que paso se queda mirando como si quisiera descubrir mi alma Pero ella no sabe que yo soy casado, que tengo mis hijos en el presionar No me mire, cierre su corazón, no me martirice No quiero ser malo, hablemos con sinceridad Vamos a olvidarnos Bonita esa niña que está en la ventana Parece que ríe, parece que llama, bonito su pelo, bonita su cara A mi me parece que está enamorada Ella es muy bonita, es muy jovencita y nadie la ama Cada vez que paso se queda mirando como si quisiera descubrir mi alma Pero ella no sabe que yo soy casado, que tengo mis hijos en el presionar No me mire, cierre su corazón, no me martirice No quiero ser malo, hablemos con sinceridad Vamos a olvidarnos Niña, Toño, Toño te ama Bomba 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 Ella es mi bondad, es mi jovencita Y nadie la ama Cada vez que paso se queda mirando Como si quisiera descubrir mi alma Pero ella no sabe que yo soy casado Que tengo mis hijos que me han impresionado Ay niña No me mires, cierres ojones No me martirices, no quiero ser malo Hablemos con sinceridad Vamos a olvidarnos Ay niña Música 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 Música